... Que hace mucho que no escutemos disparos por aquí A ver... Ah, un coche delante Vale, al lado del coche creo que hay alguien Ah, se vienen de gente ahí, sí Vale, muerto, vamos Avanzamos, avanzamos, se ha muerto el tirón ¿Estás disparado tú? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, está bien el azul La roca, la roca. A tu izquierda están. Ah, la roca también entra. Joder. Por el árbol, por el árbol, sí. Joder. Tu delimit. Buen intento. Es con vida, lechero. Es la esperanza. Si supieras que estábamos de Patrick, ¿qué hice? La cinco. Ahí, ahí los tienes. A tu derecha tienes uno. Vale. Vamos. Lo tienes tumbado. ¿Lo has matado? Está muerto, está muerto. Hostia, se lo queda uno, loco. Se lo queda uno. Y eso estaría disparando a alguien. Vale, a ver, que no pase lo de ayer, me cago en la hostia. Es que eran dos que iban juntos, por eso te lo digo. No, 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 eso se ha muerto el tirón. Estaría disparando a alguien, se estaba mirando para allá. No sé si en el team speak tienes el modulador también o no. Te voy con algo rara. Sí, sí. Lo tienes puesto, ¿no? Sí. No, no lo veo. Si lo veis me avistáis, ¿eh? No, me voy a callar porque si no te pongo nervioso. Ya, ya, pero si lo veis me tenéis que decirlo. Ahí está, a la derecha. Ahí está, rocas, rocas, rocas. Ahí está. La has visto, ¿no? Ahí está. Buena, buena. Ya lo tienes visualizado. Tío, granadas, a granadas. Él está adentro y tú estás fuera, creo. Oh, qué putada. Está adentro, está adentro. Está adentro ya. Nada, creo que él está fuera ahora. No, no, él está adentro. ¿Tienes algo para tomarte? Lo tienes ahí a la izquierda. Vale, vale. Joder, está en la mía para disparar. Está corriendo. Sale otra vez. Mierda, que hijo de puta. Cúrate, no tienes nada. ¿Te queda nada? Sí. Pues... Cúrate, loco. Se estará curando también. Lo dejamos en esta, tíos. No, no, no. Tú tranquilo, tío. O sea... No te la juegues. Es que... Falta que se venda él, ¿sabes? Justo sólo, no... No, ya se ha acabado el chollón. Bueno, pero tienes... ¡Ah, ahí lo tienes! Te venimos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabo en la hostia! ¡Cinco muertes! He matado a cero Esta era la buena, tío Bueno, ya nos vamos a dormir, ¿no? Creo que es el momento de dejarlo aquí ¿Queréis dejarlo ya? Para no... Es que siempre nos pasa lo mismo Porque nos venimos arriba, en planeado Y te metes y entonces es peor Todo es una mierda a partir de la siguiente ¿Sabes? ¡Qué tonto! No sé por qué ha metido ese sprint Había quedado en 15 segundos Pues lo te he dicho, que la líe él antes que tú ¡Oh! No, no, no Ahí ya, sabía que el último sprint no lo iba a tirar O si lo iba a tirar, iba a tirar apuntando Porque vamos, iba a morir ¡Ay! No hay puntuaciones ¡Qué desastre! Bueno tíos, hemos ganado Hemos dicho que ganábamos y hemos ganado ¡Otra caja! No sé si cambiarme el aspecto ¿Puedo pillar la caja? Ya, por ahí ¡La caja! ¡La caja! ¡Pilla la caja! Cambia el aspecto ¡La caja! ¡La caja! Falco un juego estos de... De televisión Un TV show A ver, voy a ver cuánto yo me he mandado tío Se me ha petado el puto juego tío, de la emoción Me falta 1500 tío, para cambiarme el aspecto ¡Gracias! ¡Gracias!